Las autoridades de la Policía Internacional Interpol emitieron una alerta por la fuga de Alexander Mendoza. En primera instancia, la liberación del peligroso Cabecilla desencadenó una alerta naranja y un aviso a más de 190 países. De igual manera, se dio a conocer el historial delictivo de El Porqui. Pero ayer el jefe de la Interpol expresó que luego del proceso legal correspondiente, se emitió una orden de captura en contra de Alexander por los delitos de asesinato. Tenencia ilegal de armas de fuego de uso prohibido, asesinato en su grado de ejecución de tentativa y otros ilícitos y de ser capturado en cualquier parte del mundo y principalmente en territorio centroamericano, realizarán los trámites correspondientes para que sea juzgado en Honduras.